Vamos a jugar a NBA 2K24 en PC, ¿vale? En PC. Y dirás tú, ¿pero por qué haces un directo especial, un vídeo especial de NBA 2K24 en PC? ¿Qué tiene que ver? NBA 2K24, la versión de PC, bueno, en todos los NBAs, la versión de PC es muy conocida por estar llena de hackers, ¿vale? Está llena de hackers. Por lo tanto, hoy vamos a ir a cazar hackers. Y para cazar hackers hay que vestirse de una manera especial, ¿no? Me voy a poner el atuendo de cazar hackers, ¿vale? Con las gafas de cazar hackers. Señoras y señores, Dios mío, esto va a ser terrible. Jugar con estas gafas va a ser horroroso, ¿eh? Ya lo digo desde aquí. No sabía que el chino de mi pueblo jugaba al Vescat. Al Vescat. A ver, esto es 70, a ver, 53. Lo voy a dejar así, ya me gusta así, está bien. Vamos allá, dominio primario. Baja del manejo. No, porque me quiero, quiero tener impunteable, tío. Quiero tener impunteable, es que si no ya no tengo impunteable. Eh, alcance ilimitado, 100%. ¿Y dónde estás? Todos los tiros en la pizona reciben una importante penalización. Eh, eliminador de insignias. Bloqueo total. Ahí está. Intimación en la zona. Vamos allá. Ahora sí. Vale. Mira, ¿eh? Denny Rodman. Denny Rodman, tú. He creado a Denny Rodman. Amenaza interior, exterior, bidireccional. ¡Guau! ¡Hay evento! ¡Hostia, si ponen eventos! Para que luego digan que os tienen olvidados. Vale. Continuar. Uy, bueno, bueno. Me va listo de cojones, esto hay que decirle. Vale, el menú. Me van los frames un poco más. Ahora ya me va bien. Vale, perfecto. Fantástico. Mira, aquí estoy. Con el chino que hace mi wing. Vale, pues lo vamos a dejar así. Perfecto. Vamos a subirlo así, más o menos. Está bien, más o menos. Está decente. 75 de media. Ya lo veis. 100.000 monedas. 75 de media. Si lo optimizáis, bien. O me lo pongo. Me he quedado 288 monedas. Si sois de foro coches, un abrazo. Eh... A ver. Ahora sí. Mira, aquí me deja. Mira, esta misma. Crear un tiro. Aquí puedo escribirlo. Mira, atención a esto. Esto también es nuevo. Ahí está. Lo tenemos. Eh... Sí. Es esto. Base alta. Bando el logro. Ahí está. Jared Van Der Veel. Juri Randel. Y soltado 2. Charles Basie. 550. 50. Vale. Eh... Lo demás da igual. Sinceramente, ¿no? Lo demás... No puedo meterle nada más. Porque no tengo pasta. Vamos a ver. Señoras y señores. Es el momento. Voy a entrar en la pista del uno contra uno. Que es literal un puticlub. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a cazar hackers. Se supone que en PC... Está lleno de hackers. ¿Vale? Todo lleno de hackers. ¿Vale? Pero petado de hackers. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a intentar jugar. Y vamos a intentar ganarles. ¿Vale? Vamos a intentar ganarles. Y para eso... Me voy a poner... Las gafas... Caza hackers. Así que lo que quiero es... Que me deis amor en los comentarios. Y en el chat, sobre todo. Que dejéis corazoncitos. A ver que me encuentro. Porque esto puede ser maravilloso. Pero maravilloso. A ver. Lo malo es eso. Que no va el game chat. No hay game chat en PC. Si no me equivoco. Es lo malo. Que no puedo decirle de todo. Le podría decir de todo. Pero no puedo. ¿Vale? Es una puntada, pero... ¿Qué tenemos? Liel. A ver la media. Me dijisteis que en media 99 casi seguro era hacker. ¿Me estás diciendo en serio que estoy buscando hackers? ¿Y me voy a encontrar al único sensato que hay en PC? ¿Vale? No sé dónde está, ¿eh? Toma, pincho. Lástima. No veo nada, ¿eh? No veo una mierda. ¡Qué asco de gafas! Encima con la pista esta, que también es así de colorcitos. Y yo con las gafas rojas, no veo nada. Me deja tirar, yo creo. Nada, nada. Mira esto. Uf. Fuck. Qué rápido es. Yo no sé con quién está hablando, ¿verdad? Los robos qué tal están en Curren. Por cómo juegan no parece muy hacker, ¿eh? Toma. Y le metió un pincho. Mierda. Y la metió, tío. ¿Están chetados los robos? Vale, vale. O sea, si yo le meto la mano... Se lo pego. Fuera. El rebote para mí, porque eres bobo. Mierda. No estoy con el tiro, ¿eh? Perdón. Pido perdón por los bricks que me voy a tirar. Voy a parecer Clay Thompson. Pero no os preocupéis. No os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis. Ah, muy bien. Fantástico. Yo tenía el joystick hacia arriba, ¿eh? Vale. Nada. Nada. Tira, tira. Tira. A la gente de YouTube, recordad dar like, activar la campanita y venir a la plataforma morada para usar el Prime. Efectivamente, hacer caso. One. ¿No hay delay? Yo no tengo prácticamente nada. Mira, verde. Con el personaje recién hecho. Ahí está. Ven aquí. Ven. ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? ¿Qué? Este tío ha pensado. Es suerte. ¿Es suerte? ¿O está? Mierda. No, no llega. Estaba pensando. ¿Ha sido suerte? Pues no, amigo. Es talento. ¿Por qué? Porque soy el talento que camina. En verdad, quiero que este partido pase rápido. Quiero encontrarme un hacker, tío. Mierda. Me la ha liado. Qué perro. Muy buena. Pero eres muy malo. No pasa nada. ¡Yay! ¡Let's go! ¡Otro triple! Pearl Caballero. ¿Personaje va bien? Yo creo que fue una ilusión y no más verdes. ¡Uy! Qué tapón más tonto, ¿no? Me se lo pego. Te lo digo. Estoy jugando con un handicap tremendo con las putas gafas estas, ¿eh? No veo nada. Se ve todo rojo. ¡Oh, se la llevó! A ver. Vaya pincho, ¿eh? Le he metido un pincho, ¿eh? ¡Y otro! Oye, vaya mierda de takeover, ¿no? Sí, la verdad es que me voy a quitar las gafas para este partido porque... ¡Buah! 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 ¡Qué diferencia, eh! Yo veo... O sea, con las gafas no veo la pista de color azul. Esas que son como una... Lo de... Como de serpiente. Como esos hexágonos y tal. No lo veo. Veo toda la pista blanca. Vaya mierda de takeover, te lo digo de verdad, ¿eh? Veo toda la pista, perdón, negra y las líneas blancas. Y ya está. No veo más. Me sacó el takeover, tío. Me sacó el takeover. Si no he hecho nada. ¿Cómo me sacó un takeover? El doble encima. Mierda. Fuck. Ahora no entra ni de coña. Ahora no va a entrar ni de coña. Ahora va a tirar. Seguramente. Sí, sabía yo que iba a tirar ahora. Hostia, me ha tocado encima el más malo de PC. Ahí está. Oye, tío. De verdad que llevo el takeover. Y me llevo yo el rebote. No me lo puedo creer. Falta. Verde. Ahí está. Vamos a ir a lo seguro, gente. Vamos a ir a lo seguro. Y voló. Otra vez. ¿Con quién te piensas que estás hablando? Pregunto. ¿Con quién? ¿Con quién te piensas que estás jugando? Ven aquí. Ven, pégate, pégate. Que no, que broma. Ven, ven. Que voy a dos por hora. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y seguimos. Y mira lo que voy a hacer ahora. Mira esto. Toma esto en tu cara. ¿Qué pasa? ¿Y qué? Ven. Venga, hasta luego, maquinón. Y mate. ¿Ves? Y no me subió ni el mate en carrera. No me ha hecho falta. Voy a tirar. Me tiro uno para ganar. Me tiro uno para ganar. Me tiro uno para ganar. Es broma, amigui. Salta. No, no, no salta. Tranquilo. Qué bien. Muy bien, sí señor. Pero el rebote para mí, ¿vale? Salta. Ahora sí, mira. Dentro. Ya está. Venga. Fuera de aquí. Ahí está. Por cierto, ¿queréis ver cómo veo yo con las gafas? Mirad. Así. Esto es lo que veía yo. ¿Vale? Te han hecho la de mi ex. Hablarte mucho de una cosa y que todo fuese mentira, jamás perdonaré. Todos son hackers en PC. Es solo un amigo, no te preocupes. La misma mierda, las mismas mentiras. Mi tío me dijo que si le daba unos besitos, me regalaba un Apple Watch. ¿Alguien sabe cómo se actualiza? Estoy hace rato conectándolo en iTunes. Tiene que haber, bueno, tiene que haber tutoriales en internet. Mira, mira lo que ha metido ese. Bueno, 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 bueno. Me parece que tenemos aquí bandanga de la buena. Si realmente es hacker, con esa altura que tiene, es complicado. 99 de media, nivel 40. Veremos, veremos. Vamos allá. Mira, el chino que hace mi wing. Que hacemos hackers. Vale, de momento los dominios tienen sentido. Será pivot seguramente. No le puedo ver la altura ni nada. Eso tiene que ir. Deja que vea un momento el outfit. Ahí está. Este soy yo. Esos símbolos casi siempre son hackers. Vale, vale. Me gusta lo que leo. Me gusta lo que leo. Y aquí está. Iniciador de contraataques. Contraataques. Vale. Vale. Eso sí puede tener. Es un pivot. Este tío lleva los de pivot. Los tricobes de pivot. Vamos a ver qué nos encontramos. Vale. Bueno, se mueve demasiado bien. Buah, fuck. Me ha guiado. Mierda. Huele raro. Sí es. ¿Es hacker? ¿Tenemos hacker? Este tío se mueve muy rápido. Buah. Buah, este tío vuela, ¿eh? Es hacker. ¿Es hacker? Un hacker. Si has llegado hasta este momento del video, no olvides dar like y compartir con tus amigos, aunque dudo que los tengas. Lo rápido que se mueve, ¿eh? Mira, 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 mira eso. Mira eso. Mira esto. Este es hacker. ¿Habéis visto cómo se ha movido? Le da a robar. Y la ha metido. ¡Una! Bueno, 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 bueno. Este tío es hacker. 100%. Este lo lleva todo a 99. ¡No falla! ¡No falla, tío! ¡Eh, robo! Mierda, mierda, mierda. Claro, ahora me la va a robar, seguramente, ¿verdad? O sea, si le da al cuadra una vez... ¡Saltó! ¡Hostia, es más malo que el veneno! ¡Es más malo que el veneno, eh! Vale que con cuidado porque me va a meter... ¡Mira cómo se mueve en defensa, tú! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No puedo con él! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cómo se mueve mi colega, eh! ¡Guau! ¡Cómo se mueve de rápido en ataque y en defensa! ¡Mira tú! ¡Mira tú! Es imposible, no se puede mover tan rápido. Es muy alto, tío. Es muy grande para moverse tan increíblemente rápido. Y mira los driblings. Es imposible, eh. Es impresionante. Te has aventurado muy rápido a decir que es hacker, yo creo que es legit y que son todo fantasmas en tu cabeza, chavales. Sergi miente, es legal, obviamente. Escucha, escucha, escucha. Eso en Play no lo vi nunca en seis temporadas que llevo jugando. No se puede mover así. A ver, ver tarjeta. Es un pivot. Espera que no lo veis. Es un pivot. O sea, es un pivot. ¡35! ¡35 de manejo con el mano! ¡Y no tiene triple! ¡No tiene triple! ¡Ya ha metido tres seguidos! ¿Os habéis fijado? Mirad. ¡60 de media! ¡Si pone que tiene 60 de media! ¡60 de media! ¡25 de triple! Tendrá el timing pillado. A ver. No puedo ver más. Ah, espera que no estoy aquí. ¿Insignias? ¿No tiene insignias? ¿Y estadísticas? ¡No! ¡Hostia! ¿Pero habéis visto cómo...? Bueno, no, si lo queréis ver... ¡Ah, se ha pirao! ¡Se ha ido! Mira el nombre de este. El nombre de este. ¿Esto qué es, tío? ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Míralo! ¡Acéptame, amigo! ¡Amigo! ¡Vamos a perseguirlo! Se va al stage. Se va al stage. Vale, pues no. ¡Este es hacker! ¡Ese es hacker! ¡Ese es hacker! ¡Este de aquí es hacker! ¡Este! ¡Este es hacker! ¡Este tío! ¡Este tío es hacker! ¡Son los pantalones! ¡Míralo! ¡Míralo los pantalones! Entra a jugar, por favor, te lo pido. ¿Que no lo veis? ¡60 de media! Ahí lo veis. Y tiene 99 según la tarjeta de aquí. ¡Qué basto! Llévalo. Las piernas se las ha puesto... Para que os hagáis una idea, las piernas se las ha puesto aquí. Solo tiene las piernas y la cabeza. O sea, no tiene torso. ¡Ha empezado a jugar, eh! ¡Ha cogido el mando! ¡Ha cogido el mando, gente! Intenta emularlo. Este tío. Este de aquí. Huele. ¡Vamos, que sí huele! Media 60. Este de aquí. Este de aquí es hacker. Aquí hay un hacker. Aquí hay un hacker, chicos. En este parque hay un hacker. Se ha escondido. Míralo. Lo voy a invitar. Le voy a invitar. A ver si me acepta. A ver si puedo jugar con él. Quiero invitar. Invitar. Aceptame. 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 Más que no tengo el logo. Aceptame, tío. Vamos a jugar tú y yo. Juego con un hacker. No me caso. Juego con un hacker. Le gano, te lo digo. O sea, le ganamos al que sea. Está aquí en la estatua. Está ahí justo en la estatua. Lavar. Lavar bolsack. Este es hacker también. Este es hacker. Tiene la cara de la melo. Este es hacker. Este tío es hacker también, ¿eh? Este es hacker. Sí, este es hacker. Este también es hacker. Lo voy a invitar. Este es hacker. Porque tiene la cara de la melo. Tú no te puedes poner. Tú no te puedes poner las caras de los jugadores de la NBA exactas. No puedes. Es imposible. ¿Qué es eso? ¿Veis que sale que tiene 99 de media? Si yo me meto aquí. Ver tarjeta de 2K. Y tiene 60. Ha sido muy bueno. Lástima que solo nos hemos encontrado un par de hackers. Y que no hemos encontrado más. Podemos haber encontrado más. Me hubiera encantado encontrarme más hackers. Pero bueno. Solo hemos podido jugar contra uno. Y ha sido terrorífico eso. Ha sido una barbaridad. Y hemos visto un par que estaban por ahí dando vueltas. Pero no hemos podido jugar con todos. Es lo que hay. Oye, no han querido jugar. Pues lo que vamos a hacer. Podemos intentar repetirlo otro día. No intentar hacerlo muy a menudo. Porque si no se van a esconder los hackers. Pero sí que otro día. Pues dedicarle más tiempo a buscar hackers y tal. Quizá algún día un poco más tarde. Entre semanas. Y que a lo mejor se podrían meter. Porque claro. Nos vemos. Muchísimas gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias. A los que estéis viendo este vídeo. Muchísimas gracias. Espero que hacéis nuestro like. Suscribanse a toda la historia. Y nada. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.